Usted no viene a hablar de este asunto aquí desde el año 2005, y desde el año 2005, estamos en el 2010, ya han pasado muchas cosas en Afganistán y también en nuestro país. Y no es verdad lo que dice usted de Europa. El señor Cameron, que ha sido elegido primer ministro hace muy poco tiempo, ya ha estado en dos ocasiones explicando en su Parlamento temas relacionados con Afganistán. Hoy le he escuchado algo que está muy bien y que yo había dicho en mi primera intervención. Los prioritarios son los objetivos, conseguirlos y no los plazos. Yo eso nunca se lo había escuchado decir a usted. Y si eso se lo hubiera explicado y hubiera hecho más pedagogía, hoy no tendría que decir aquí que la sociedad española se pregunta qué hacemos en Afganistán. En suma, señor presidente del Gobierno, nosotros vamos a seguir apoyando esta misión. Nosotros apoyamos que cumplamos nuestros compromisos internacionales, que actuemos de acuerdo con nuestros aliados y empecemos con la cumbre de la OTAN que tendrá lugar en el mes de noviembre. Pero insistimos, el presidente del Gobierno tiene algunas obligaciones que no puede delegar en nadie, ni en el jefe del Estado Mayor de los Ejércitos, ni en la ministra de Defensa, ni en nadie. Y desde luego, en Europa, los presidentes y los líderes políticos actúan como tal, ejercen como tal y no están instalados como durante mucho tiempo ha ocurrido, no hoy, pero durante mucho tiempo ha ocurrido en el disimulo. Porque así no se va a ninguna parte y es muy difícil conseguir el apoyo de una mayoría de la población española a esta misión. En cualquier caso, insisto, tiene usted mi apoyo y el de mi grupo. Gracias.